Cinco personas fallecidas, cuatro mujeres y un hombre y 142 nuevos contagios de COVID-19 fueron reportados este martes por el Ministerio de Salud en Santander, siendo las cifras más bajas en ambos casos. Las víctimas mortales de hoy se concentraron en Bucaramanga con tres y Barranca Bermeja con dos. Cuatro eran adultos mayores, entre ellas tres mujeres, una de 86 y dos de 80 años de edad. En el país, también las autoridades sanitarias revelaron un nuevo descenso en los decesos, al ser confirmados 80 y 2.174 nuevos positivos.